¡Hey, Big Crafter! ¡Qué bueno verte por acá! En este vídeo te voy a enseñar a hacer esta increíble flor hecha con cartón de huevos. Como esta manualidad, tengo muchísimas otras que seguro te van a encantar. Así que si aún no estás suscrito a mi canal, no olvides hacerlo en el botón que está aquí abajo, porque así te vas a enterar de todas las cosas que vaya haciendo. Los materiales que utilicé para hacer esta hermosa rosa fueron principalmente una caja de huevos. Adicionalmente, utilicé cosas que tenía en casa, por ejemplo, un palito de madera, papel celofán, pegamento de silicona, tijeras, un exacto cúter para poder cortar el cartón, pinturas y pincel. Lo primero que vamos a hacer será darle forma al cartón. Y lo que vas a hacer con las tijeras será separar cada una de estas piezas. Una vez que la tengas separada, ahora lo que vamos a hacer será darle forma a los pétalos. Como siempre le digo a mi canal, las manualidades no son perfectas, por lo tanto, no hace falta que cada uno de los pétalos te quede perfectamente recortado. Lo que puedes hacer es que algunos pétalos quedan un poco más largos y otros del otro que recortes que queden un poco más cortos. Y eso lo vas a hacer con todas las formas que quieras. Puedes hacerlo de tres, de cuatro y de todos los pétalos. Fíjate, esta que he hecho lo he hecho de una, dos, tres, cuatro y cinco. Pero esta vez lo vamos a hacer de tres para que veas qué bien queda con solo tres. Y una vez los tengas recortados, a esto le vas a dar color. Ahora lo que nos queda hacer será montar nuestra flor. Lo que vamos a hacer es preparar primero el tallo, lo vamos a forrar de verde y luego vamos a montar nuestra flor en nuestro palito. Yo lo que hice para forrar mi palito fue ponerle un poco de pegamento alrededor y luego cubrirla con el papel verde. Ahora con el exacto cúter necesitarás abrirle un huequito a cada una de las florecitas. Esto es un paso muy peligroso, así que esto te recomiendo que se lo pidas a un adulto. Y mientras se calienta la pistola de silicón, vamos a hacer el resto de detalles de la flor, es decir, las hojitas y la parte de abajo. Para eso vamos a coger un poco de papel de seda y lo vamos a recortar. En esta parte de arriba lo que vamos a hacer será doblarlo de esta forma y le vamos a hacer un recorte redondeado. Y luego le vamos a abrir un huequito en la parte de abajo. Este va a quedar así. Y ahora con una tira de papel de seda vamos a preparar las hojitas que van a ir en la parte de abajo. Genial, ya tenemos todas nuestras partes listas. La parte de abajo de la flor, las hojitas y los pétalos. Ahora toca pegar todo y estamos listos. ¡Gracias! 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 listo así quedaría esta hermosa flor muchísimas gracias por quedarte ver este vídeo espero que te haya gustado y si es así regálame un like y además si aún no estás suscrito a mi canal no olvides hacerlo en el botón que está aquí abajo porque así te vas a enterar de todas las cosas que vaya haciendo nos vemos en el próximo vídeo